Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será, esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche.